¡Vamos, Rígolos! ¡Vamos, Colomás! ¡Vamos, Rígolos! ¡Vamos, Rígolos! ¡Le apaguen! ¡Es controla! ¡Se presta! ¡¡¡Que no estuvieran!" ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 . . . . . . . . ¡Viva, duro! ¡Duro! ¡Bien! ¡Bien, Torino! ¡Bien, Torino! ¡Bien! ¡Bien, Javier! ¡Bien, Javier! ¡Bien, Julio, bien! ¡Bien, compañero! ¡Bien, compadre! ¡Gracias! 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 Dejaste. ¡Gracias! ¡Date vuelta! ... ¡Mirada, irada! ¡Lóme! ¡Lóme! ¿Otra? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 3, 2, 1, 2 4, 20, gente, contemos Vamos, vamos a levantar, dale 15, 20, 20 Son como 4 metros por la fila 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Vamos! 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 ¡Vacer Promento! ¡Vamos! ¡Vacer Promento! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.